Sábado de Esperanza Sábado de Esperanza Sábado de Esperanza Leonardo, qué bueno conversar contigo Bueno, sí, evidentemente estamos viviendo una situación un poco complicada Y tú te has mostrado siempre de pie al cañón a esa Venezuela bonita que queremos Ha sido rudo todos estos días Sin embargo, muchos te hemos buscado como una alternativa De poder informarnos a través de las redes sociales Bueno, es que creo que ahorita una de las cosas que está sucediendo De las muchas cosas que están sucediendo simultáneamente Quizás una de las más desesperantes es la desinformación El blackout informativo que están viviendo los venezolanos Sobre todo porque, bueno, obviamente sabemos que el gobierno desde hace unos años Implementó un plan que tenga una estrategia muy concreta Eso que ellos llamaron la hegemonía comunicacional Es básicamente hacernos saber que nosotros nos vamos a informar solamente de lo que ellos quieran Pero, felizmente, la tecnología, el siglo XXI Tiene esa herramienta a mano que hace que uno pueda de alguna manera sortear ese obstáculo Y poder informarse Pero, por supuesto, igual hay mucha gente a la que no le termina de llegar la información En tiempo real de lo que está pasando Sabemos que ya la televisión abierta no es lo mismo que antes De hecho, ya llamarle televisión abierta es casi una frase un poco cínica Porque en realidad es una televisión bastante cerrada, lamentablemente Sí, muchas veces, Leonardo Yo creo que esa información que nosotros vemos a través de las redes sociales Se vuelve más peligrosa cuando llama al caos Y no es cierta, que muchas veces sucede Pero quería tocar contigo antes de continuar con ese tema Pues la razón por la que estás aquí con nosotros La noche de hoy, vía Skype, en esta oportunidad Porque no pudiste llegar al estudio, como lo decía hace ratito Rocío Y es, por contracanto, una poesía reunida que abarca desde 1979 hasta el 2011 Tengo entendido que una de las grandes protagonistas de esta obra poética es Caracas Y yo me atrevería a preguntarte Si uno comienza a leer esos poemas que tú escribiste Le escribiste a Caracas en los años 80 o en los años 90 ¿Conocería esa ciudad? Oye, yo creo que sin duda alguna las diferencias entre aquella Caracas Que además yo solía caminar muchísimo Yo era un peatón impenitente Que además me sirvió muchísimo justamente para internalizar Caracas de verdad Es decir, sus esquinas, sus pliegues, sus detalles Sin duda alguna la Caracas de hoy es una Caracas que se ha degradado muchísimo Nosotros éramos una gran metrópolis Nosotros éramos en Latinoamérica una de las capitales mucho más atractivas que había Aquí siempre ha habido una vida cultural intensísima Es una ciudad donde siempre se han hecho Ha sido epicentro de muchas empresas y muchos negocios Es decir, una metrópolis palpitante que actualmente es una ciudad sitiada La reina de la ciudad hoy es la violencia, la inseguridad Y bueno, una anarquía inmensa Que la asigna Entonces sin duda alguna Esa Caracas que yo he ido relatando durante todos esos años de escritura Se ha ido envileciendo Obviamente la causa de eso es un tema estrictamente político Pero yo aspiro a que Caracas vuelva a ser una ciudad Que volvamos a caminar, que volvamos a celebrar la noche caraqueña Que fue una noche, bueno, llena de maravillas Era una noche que la gente vivía a plenitud Nos las escamotearon, nos las robaron Y prácticamente nos están robando el día y la noche de la ciudad Pero esa ciudad que yo escribí, que siempre he escrito Pues soy caraqueño hasta la médula Me gradué en el liceo Caracas Soy de los leones del Caracas, imagínense ustedes Y me la paso colgando en el Instagram fotos de Caracas Porque Caracas es inmensamente fotogénica Por donde la observes, de verdad siempre vas a verle Un relámpago de belleza a la ciudad A pesar de tanta sordidez Así que yo sigo apostando por la recuperación De esa Caracas maravillosa que alguna vez tuvimos Y más temprano que tarde, así será Es una Caracas por la cual vale la pena continuar trabajando Es un país por el cual vale la pena insistir en el trabajo Porque desde allí creemos que se construye la patria Aunque quizás estamos un poco cansados De escuchar un discurso diferente Pero Leonardo, tú eres un trabajador incansable Y siempre estás dejándonos un mensaje Desde las letras, desde tus telenovelas Cada vez son menos, hace largo rato ya estamos extrañando una Desde las tablas, quería que habláramos también de Piaf Porque considero que es tan oportuna ahora como siempre Y es una joya que está ahí sobre las tablas Interpretada por María Cacemprún Muchos actores, muchos artistas han sido criticados Por continuar trabajando en este tiempo Primero, ¿qué opinas de ese tema? Y luego, ¿qué crees que aporta Piaf? Bueno, primero, fíjate tú Yo no estoy en la televisión al aire desde el año 2011 Y creo que las razones son lamentablemente obvias Pero uno ha tenido que reinventarse Y justamente el teatro ha sido un extraordinario nicho Y ha sido para mí un descubrimiento Siempre toda la gente cercana a mí Los artistas, los amigos La propia Mariaca me insistía mucho ¿Cuándo vas a escribir teatro? ¿Cuándo vas a escribir teatro? Bueno, finalmente las circunstancias me impulsaron a hacerlo Y bueno, nada más y nada menos que con un proyecto precioso Que ha tenido dos temporadas exitosísimas Las salas a reventar Agotadas todas las entradas en todas las funciones Y sobre todo lo que se generó con el público El público salía feliz, gratificado De sentir, porque ¿qué pasa, Rocío? Ahorita los venezolanos tenemos la autoestima bastante golpeada Ahorita sentimos como que no servimos Como que no dejamos de ser funcionales Como que las cosas que, es decir, como sociedad Estamos desmoronándonos Entonces cuando de repente la gente se encuentra Con un producto que está bien hecho Que está apostando a niveles de excelencia La gente se reconcilia de nuevo con sus propias posibilidades Y eso es un poco lo que ha pasado con FIA A propósito de ese cuestionamiento Que suele asomar por allí en las redes De que por qué los artistas están trabajando Cuando el país está cayéndose Entonces, bueno, es que todo el mundo aquí Trabaja de lunes a viernes Cuando no hay una convocatoria a la sociedad entera A una marcha colectiva Pero aquí los médicos siguen trabajando Los fiscales de tránsito siguen trabajando Los profesores siguen trabajando Los artistas también necesitan trabajar Si no de qué viven Entonces, es un cuestionamiento bastante rebuscado Lo que pasa es que como nuestro género Se conecta con lo que es la diversión Del gran público Dice, bueno, no es tiempo de divertirse Yo estoy seguro que la gente puertas adentro Sigue amándose Sigue haciendo el amor Sigue comiendo Sigue viendo películas en su televisión Entonces, es un criterio bastante arbitrario ese Leonardo, yo tengo como que dos en uno Dos preguntas Una, obviamente, así como extrañamos esas novelas Que por causas obvias no vamos a poder Capaz ver en corto plazo Una telenovela escrita por tu pluma Del mismo modo, me atrevo a preguntar ¿Cuándo viene otra edición de Los Imposibles? Y si para ti, en esta situación En este momento que vive nuestro país Crees que en algún momento se te haga imposible Quedarte acá Y que seas uno de esos tantos venezolanos Que toma ese plan B O C De emigrar Y de irse a otro A otro país ¿O seguirías apostando a quedarte? Bueno Yo creo que Sin duda alguna Estos tiempos son Muy complejos Y mucha gente a veces se ha visto impelida A irse Incluso por razones muy concretas De repente han vivido Una experiencia límite Con el tema de la seguridad Han sido secuestrados Han sido robados Han penetrado sus casas Etcétera, etcétera Esas son experiencias que marcan Que te pueden traumatizar Y es obvio que mucha gente De repente decide irse O sencillamente a buscar un futuro Cuando sienten que el futuro Aquí es una neblina muy espesa Yo he tratado de seguir Trabajando aquí En la medida de lo posible Porque bueno Yo sigo siendo Bueno Un militante de mi país Incluso en sus situaciones Más adversas ¿No? Yo no sé que me va a deparar el destino Yo no quiero Hacer sentencias tajantes ¿No? Porque por la boca muere el pez Yo estoy haciendo todo lo posible Justamente porque Todas las reinvenciones Que me están tocando Profesionalmente Sean Bueno Desde aquí Aquí están mis hijos Aquí está mi mamá Aquí está Mucha gente que quiero Entonces Bueno Esa sigue siendo La apuesta A lo mejor Me va a tocar Incluso por temas de trabajo Porque con Piaf Tenemos pensado Hacer una gira Una temporada En Miami Ni siquiera es que Ir a hacer una función Sino hacer una temporada De tres semanas Nos va a tocar De repente estar Un rato en Miami Después pensamos Llevar Piaf a Nueva York A México O sea que de repente Voy a estar yendo y viniendo Pero siempre voy a estar Viniendo al país Y la primera pregunta Se me olvidó Otra edición del libro De Los Imposibles Ah De la otra temporada De Los Imposibles Bueno Estamos comenzándola Poco a poco Porque bueno Se nos ha puesto Denso el tema país ¿No? Pero sí Vamos hacia la octava temporada Ya Ya hay Planes De hacer algunos viajes Para completar Unas entrevistas Leonardo Nosotros siempre Cualquier llamado Que hacemos Desde este programa Es desde Desde el respeto ¿No? Tú hace ratico Decías Que a lo mejor La información Que están transmitiendo Actualmente En los canales De televisión Es muy escasa Y por eso pues Han surgido tanto Las redes sociales Sin embargo De lo que estamos Totalmente de acuerdo ¿No? Sin embargo Queríamos saber Tu opinión Sobre esos llamados Que también se dan A través de las redes sociales A la violencia Hacia los canales De televisión Bueno A mí me parece Eso es un Un tono radical Que me parece Fuera de lugar ¿No? Y lo que más Me preocupa Es cuando De repente La cargan Contra los profesionales De la comunicación Contra la gente Que está en la calle Llevando la noticia A los reporteros Es decir Ellos no son culpables Los comunicadores No son culpables De lo que está pasando En este país Ni mucho menos Yo sí creo En todo caso Melisa Que en estos tiempos Tan críticos Que estamos viviendo Bueno Yo creo que Yo sé que las televisoras Tienen una espada De amocles Sobre ellos Que les quiten Les revoquen La concesión Como hicieron Con el Con RCTV Y por supuesto Los dueños De los canales Quieren proteger Su señal Y quieren proteger A sus empleados Pero yo sí creo Que a veces La autocensura Es más intensa Que la propia censura Por el miedo ¿No? Y yo creo que aquí Todos estamos arriesgando Mucho Estamos arriesgando Todo lo que salimos A marchar Estamos arriesgando La vida Aquí todo el mundo Está arriesgando Entonces los canales Deberían arriesgar Un poquito Yo no digo que Bueno Que hagan como Como de repente Antes Era el canal Donde ustedes trabajan Porque sin duda alguna No lo van a poder hacer Pero Este Estamos viviendo Un momento demasiado Delicado en el país Y Venezuela Tiene una vocación Democrática Que quiere recuperar Y para eso Necesita el concurso De absolutamente Todo el mundo Yo sí creo Que sin duda alguna A mí me preocupa mucho Como venezolano Las situaciones de violencia Que se han manifestado En estos últimos días Me preocupa Porque eso se puede Entrespar Se puede ir a más Se le puede salir De las manos A todos la situación Yo le pediría Además Al gobierno Que Que le ponga La arrogancia Inmensa Que lo está caracterizando Y que los niveles De represión Por favor Este Los desaparezcan Circular libremente Por la ciudad Es un derecho Ciudadano Protestar Es un derecho Ciudadano Pedir la elección Es un derecho Ciudadano Y transmitir La noticia También es un derecho De la media De comunicación Entonces A ver Ecualicemos No seamos radicales Condenando Sin duda alguna A unos medios Que están También amenazados Pero también Yo insisto Aquí todo el mundo Está arriesgando Mucho Y a veces El riesgo A veces el riesgo Está en lo más mínimo Leonardo Yo te podría apostar Que tal vez Conversar contigo Un sábado en la noche Es un riesgo Pero te queremos tanto Y es tanto Lo que nos suma Que nosotras lo tomamos Y aquí estás Haciendo un llamado Atención Yo creo que también Bueno Inevitablemente A la tolerancia Porque cuando toque Reconstruir nuestro país Vamos a tener que Transitar Ese camino Y en ese sentido Pues quería cerrar Ya reflexionando Sobre lo que es el miedo Si tú lo has sentido En primera persona Porque todos los que Hemos estado en una marcha Del lado que sabemos Que tú y yo hemos estado Pues hemos eventualmente Corrido O tragado gas lacrimógeno Y somos seres humanos Entonces quería tu reflexión En torno a ese tema Y luego El diálogo Que otra vez Como que cobra Un poco de fuerza Y algunos Lo esbozan por ahí Y lo sacan A relucir Como una posibilidad A propósito de diálogo Tú has tenido Dimes y diretes Con algunos cuantos Políticos Y entiendo que De los más recientes Fue el defensor del pueblo Quien te respondió A través de las redes De modo que Hasta que punto Un hombre de palabras De pluma como tú Cree que se puede dialogar Eso y el miedo Bueno A ver Si yo En una de estas marchas Recientes Me pasó una situación Bastante extrema Porque además Además Te confieso Que me Hubo una cosa Que me pasó Que yo no podía creerlo Que nosotros que estábamos Yo estaba con Mariaca Incluso Viviana Allí estaba con nosotros Estaba otra amiga Y nosotros Estábamos básicamente Parados Viendo El gentío Que estaba Ante nosotros Y como estaba El estallido Ombas lacrimonas Mucho más lejos De nosotros Y de repente Todos los que estábamos Ahí estábamos parados Con Nuestra única arma Era la dignidad No teníamos nada En las manos Y de repente Nos emboscaron Y empezaron a bombardearnos De una manera Salvaje Con bombas Que caían Desde arriba Desde edificios Lo cual era inmensamente Peligroso Y bueno Yo estuve a punto Porque estaba debajo Del puente En la autopista Me asumí al guay Le dije Voy Me lanzo No me lanzo Y decidí Bueno Correr Con Mariaca Y con Viviana Pero llega un momento Que te falta el aire Que no ves Que te asfixias Que sientes Que te vas a desvanecer Y que están viniendo Ellos atrás A reprimirte Y yo decía Pero por qué Si no estás haciendo Absolutamente Nada violento Entonces lamentablemente Ese es el signo De los tiempos Que estamos viviendo Y bueno Uno sale a marchar Con el miedo Pero te lo tienes Que meter en el bolsillo Porque Creo que son tiempos Que reclaman Conciencia ciudadana Como lo que estaba ocurriendo Como la marcha Hoy que hubo La marcha del silencio Que me pareció Además importante Hacer una marcha En homenaje A los caídos Y esperemos Que no haya Más caído Con respecto al diálogo Mira Bueno si Yo le he escrito A Terec Willer Porque además Yo lo conozco Desde las líneas De la poesía Porque efectivamente Desde hace mucho Muchos años Antes que él llegara A tener los cargos Que ha tenido Con el chavismo Bueno Le ha publicado Sus libros Y una vez incluso Hice una crítica De un libro Para el papel literario Y me lo tropecé Hace poco En un restaurante Y yo le dije Oye a mí me gustaría Que un día habláramos Porque yo quisiera Que me respondiera Así Sentado en una mesa Si tú estás de acuerdo Con tal y tal cosa Que están pasando Y me dio su teléfono Y quedamos en que Íbamos a sentar a hablar Pero a mí me gustaría Que ese fuera el espíritu Colectivo De los líderes Tanto del gobierno Como los líderes De la oposición Lo que pasa Rocío Es que La primera vez Que se intentó O las dos anteriores veces Que se ha intentado Oye El gobierno No respetó Las reglas De juego Y bueno Fue Sabes Cuando ya tú quedas Como escoriado Cuando tú dices Bueno ¿Quién me garantiza a mí Que nuevamente Nos sentamos a hablar En una mesa de diálogo Y nuevamente Nosotros? Tenemos que tener La ponderación La sabiduría De reconstruir Este país O sea Oye El Salvador estuvo 12 años En una guerra civil 12 años España estuvo 3 años En una guerra civil Y la guerra civil No traen nada bueno Traen muerte Destrucción Caos Ruina Entonces Venezolanos Todos Venezolanos Tenemos un país Oye Que nos gusta tanto Vamos a rescatarlos Vamos a Aplacar las arrogancias Y vamos a Apostar además Por la voz De cada uno de nosotros Sin miedo Como lo decía Rocío Porque el miedo No solo en las marchas En mi caso He sentido miedo De estando en la casa Que he tenido que también salir Corriendo con mi bebé De emergencia Por sentir los gases Muy adentro de mi hogar Miedo Sentimos todos los venezolanos A diario Transitando por esta ciudad Y por cualquier parte De Venezuela Y eso es rescatarlo Y lo que queremos conseguir En un futuro Que no tengamos Más ese temor De vivir en Venezuela Gracias Leonardo Por habernos acompañado Esta noche Lamentamos que no hayas podido Llegar hoy acá al estudio Pero sigue la invitación Para que en cualquier momento Podamos conversar contigo Porque es muy interesante Y muy nutritivo Tenerte cerca Y escucharte Gracias por este Tomarte la molestia De abrirnos Esa ventanita de tu casa Con todos esos libros Maravillosos Y poder conversar con nosotros Este sábado Para mí siempre va a ser Un placer Hablar con todos ustedes Y con su gran público Un gran abrazo Lo único que no nos gustó Lo único que no nos gustó Es que como no viniste No nos trajiste el poemario La recopilación de poemas Ya yo lo tengo Yo lo tengo Qué horror Yo iba a tener que rifarte Ustedes dos Qué horror Bueno Más bien yo te voy a pedir Que en vez de rifarlo Entre Melisa Y mi persona Que se lo hagamos un regalo A nuestros seguidores Estaba en la noche Autografiado por ti Con mucho gusto Si quieres Se los envío Autografiado Y los rifo La semana que viene Muy bien Bueno señores Nosotros vamos A una pausa comercial Recuerden El hashtag del día de hoy Sábado de esperanza Y al regreso Luis del Villar Y Orlando Suárez Aquí en el estudio Yo vi de una garza mora Dándole combate a un río Así es como se enamora Tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora Dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna Luna, luna llena Just say you feel the way that I feel I'm feeling sexual So we should El mejor día Tu, 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 tu La mejor hora Tu, tu, tu El mejor momento Tu, 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 tu Cualquier cosa puede pasar Usted está viendo Sábado en la noche Natural Premium es el laboratorio A quien confío el cuidado de mi salud Con más de 15 años de experiencia Y calidad certificada Entre nuestros productos indicados Como coayudantes Se encuentran las cápsulas de ginkgo biloba Para la memoria Centella asiática Para el control de peso Y Cirna Prem como anti-espasmódico Reconócenos por nuestra banda de seguridad blanca Natural Premium Para sentirte cada día mejor Ellos van felices Porque reservaron su hospedaje Y Cirna Prem Y Cirna Prem Y Cirna Prem